Y vamos a arrancar con el tema principal, la veda electoral. Desde el día de ayer, a las 11.53 de la noche, ya no se pueden hacer expresiones proselitistas, cuando más los candidatos, los partidos o el gobierno. Incluso hoy el gobierno federal, el presidente López Obrador, suspendió las mañaneras, hoy jueves, mañana viernes, el sábado no hay, porque precisamente para respetar la veda electoral. Si se dan cuenta, hoy no hubo mañanera, tampoco va a haber mañana. Y tiene que ver con este asunto. Y los candidatos, ni se diga, ellos menos pueden estar pidiendo el voto. En los partidos tampoco, y bueno, en general tampoco, pues realmente nadie debería, aunque a mí, se le estudian esto, se me hace esto una total, absoluta, una cuestión del pasado, anacrónica, incluso esto tiene antes de las reformas electorales del 97, del 94, del 88. O sea, antes de todas estas reformas, existe esta, la veda electoral. Y se me hace una cuestión, una tontera absoluta para reflexionar el voto. Bueno, entonces también, por cierto, la otra cosa que lo odio es la ley seca. También no tengo idea por qué se pone la ley seca, porque todo el mundo que quiere tomar, qué creen, se prepara al día, entre hoy y mañana van a estar tomando, ya preparando, y después se te acaban tomando más. Bueno. Al margen de eso, de todos modos, la ley es la ley, dirían los panistas, y no deberían haber expresiones proselitistas. Pero hoy, pues hoy han empezado a violar de una manera descarada, la verdad es que muchos candidatos del PRI en la veda electoral. Y vamos a arrancar con una. Primera, Xochitl. Xochitl Galvez, esta es una cuenta de Xochitl Galvez, oficial. Aunque aquí le pusieron cuenta de apoyo, unoficial account, o sea, que cuenta no es oficial, comentarios ciudadanos, ¿no? Aquí le están poniendo. Esto, esta cuenta de Xochitl 2024, es la cuenta que Xochitl abrió cuando se convirtió en candidata o precandidata presidencial. Es la cuenta donde ahí se subieron sus videos de inteligencia artificial originalmente, donde se vieron también su primera destape, ¿no? A la presidencia, en frente al Palacio Nacional. Y Xochitl ha señalado que ella tiene dos cuentas oficiales. Su personal, Xochitl Galvez, y esta que es la del equipo de campaña. Y ponemos otra vez la cuenta. Entonces, esta cuenta de Xochitl es oficial del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Bueno, ¿ok? Digo, ya ha quedado establecido esto. Hace una hora, hoy, jueves 30 de mayo, reflexiona tu voto y reflexiona muy bien. Vota chingón. Hace dos horas. Este domingo, vota chingón. Bueno, hace seis horas. Si vamos a México, entonces ya sabes qué hacer este domingo. Y bueno, pone la crucecita. ¿No? Xochitl 2024. Nos vemos el domingo. Aquí nadie se rara. Y claro, siguen las tendencias. Narcopresidente AMLO. Pues los bots, obviamente, hasta el final. Sube su propia publicidad. México sin medio. Hace siete horas. Violando la veda. Y bueno, hace siete días. Bueno, eso no. Entonces, o sea, de una manera total, absolutamente descarada, violando. Y aparte, me ponen esto. Que no te intimiden y quieran callarte. La veda electoral aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos. Alza la voz. Nos vemos el domingo. Esto yo lo voy a poner entre comillas. Porque a mí me aplicaron la veda electoral hace seis años. Tuvo un caso en particular donde tuve que enfrentar una denuncia en el INE. Precisamente por algo así. Que estamos viendo. Pero vuelvo a poner la cuenta. A ver. Esta cuenta no es una cuenta ciudadana. No es una cuenta partidista. No es una cuenta espontánea. Es una cuenta del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Que la propia Xochitl ha reconocido. Y esta cuenta lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tuits. Precisamente hoy haciendo proselitismo de esta manera descarada y absoluta. Bueno. No solo ella ha hecho. Está haciendo esto. Hoy Claudio X. González. Esta es la cuenta de Claudio X. González. El jefe de la Marea Rosa. Está. Y el que finalmente puso a Xochitl Galvez. Está enloquecido. En lo que sido. Vean. No. Bueno. Este no. El 2 de junio inundemos las urnas. Y una foto de la Marea Rosa. No. Inundemos las urnas. Demos paso para ejercer la democracia votando. Y bueno. Aparece. Proselitismo. Incluso aquí sube un video. En donde. Este. Pues ese. Ciudadanos apartidistas. Completamente. Independientes. Y objetivos. Llaman a votar. No. Pero claro. A votar a favor de Xochitl. Vamos a votar a favor de la extorsión y la corrupción y la inseguridad. No. Bueno. Ahí está. Inseguridad. Falta medicinas. No lo voy a poner el video porque no voy a hacer sufrir en mi cumpleaños. Ahora. Y después otros tweets. La desastrosa. Los resultados del presidente gobierno. El peor que hayamos padecido. Merece nuestro rotundo rechazo. Más allá de los retrocesos sufridos. La señora Chiamabón y su segundo piso. No solo aseguran la falta de resultados futuros. Sino que amenazan con arrebatarnos democracia, libertades y justicia. Piensa bien tu voto. Y este no te juicio. 2 de julio. Inundemos las zonas. ¿No? Que es como que el hashtag que están lanzando ahorita. Otro tweet. Obviamente proselitista. A la de MC. Ok. Más proselitismo. ¿No? Votar a elecciones del domingo. Otro de MC. La intervención del... Bueno. Este ya no. Este 29 de mayo. Pero a partir de aquí. Hace cuatro horas. Todo esto. Violaciones a la veda electoral. No solo es la ONG. El día de ayer. Candidato. ¿Por qué? Lo peor no es ni siquiera son ellos. Candidatos. O sea. Yo ahorita voy a poner, repito, entre comillas el hecho de los ciudadanos. Pero bueno. Candidatos. ¿No? También empiezan a violar la veda electoral. Vean este. Este es un video de Sandra Cuevas. En donde Sandra se está peleando. Ya no solo con Catimón Real. Sino ahora con Alessandra Rojo de la Vega. La bipolar. Sandra Cuevas. ¿No? Tal vez porque se dieron cuenta de que... Yo no creo que se están peleando con Alessandra Rojo de la Vega. Pero se dieron cuenta de que estaba la fiscalía ya a punto de sacar. ¿No? La conclusión de que hubo un autoatentado de Alessandra Rojo. Y donde, bueno. Gente de Sandra Cuevas la ayudó. Pues bueno. Ahora supuestamente está peleada con Catimón Real y Alessandra Rojo de la Vega. Bueno. A margen de esto. A margen de esto. No lo voy a tampoco a ver sufrir en mi cumpleaños. Que sufran con Sandra Cuevas. No. Párenme. Quiero que vean a qué hora subieron el post. 12.10 de la madrugada. El día de hoy. 30 de mayo. Por lo tanto, este video también viola la veda electoral. Este video de Sandra Cuevas. Por 10 minutos. Pero, señores. La ley es la ley. ¿No? Es lo que ellos dicen. Ahora, no solo esa candidata viola la veda electoral. Igual, si vamos acá. El día de ayer, Paloma Sánchez. Que es muy conocida. Sube este, que es su spot de campaña, ¿no? Ahí aparece. A Paloma. 12.40 de la mañana, 30 de mayo de 2024, también violando la veda electoral. Y estos son, vuelvo a repetir, candidatos. Y estos son, vuelvo a repetir, candidatos. Candidatos que van a aparecer en la boleta electoral. Xochitl. Paloma. Sandra. Y creo que hay más candidatos. O sea, hay más candidatos. Ah, miren, aquí hay otro. O sea, a lo largo delgado sube esto. En el restaurante Vizquez de Obregón de Cuauhanac, en Morelos, se promueve el voto por la prianista Lucy Mesa. La candidata a la gobernadora Morelos, pese a la veda electoral. Y bueno, aparece, pues, la propaganda Lucy Mesa en un restaurante en Morelos. Descarados. Caray, es increíble, ¿no? Y les digo algo. Esto de que los ciudadanos, creo que los ciudadanos no deberían ser sancionados. Por este tema. O sea, ustedes deberían poder decir, sí, voto Macío Morena y voy a votar por Shebaoni. Honestamente, yo sí estoy de acuerdo en ese sentido. Claro que González podría hacerlo. Sí podría hacerlo. El problema, y a mí me pasó de manera personal, que hace seis años, en la elección presidencial, me acusaron de que violé la veda electoral. De manera oficial, legal y con una denuncia ante el INE. ¿Por qué? Porque el día de la jornada electoral, el domingo, desde hace seis años, yo empecé a, les dije a ustedes, bueno, a mis seguidores en el Twitter, mándenme las fotos de sus boletas electorales y yo las voy a estar publicando. Y entonces me mandaban las fotos de sus seis boletas y yo las empecé a publicar en el Twitter. ¿No? Pum, pum, pum. Y ponía mensajes como, se está activando el voto masivo Morena. Pero también de repente me mandaban mensajes de que votaban por Ricardo Anaya y también las subía. Pero sí se veía claramente en aquel momento que había una tendencia. Cuando menos de las, lo que me mandaban y donde me arrobaban, ahí en el Twitter, de que pues estaba votando. Entonces, y le puse eso. Se está activando voto masivo Morena y subía esos boletas. Ahí está, correcto. Entonces, ¿qué pasó? El PRD me denunció de que había violado la veda electoral. Yo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo estoy violando la veda electoral si soy un ciudadano? Pues sí, me denuncian. Déjale, déjale, déjale. Está el 25 de julio. Déjalo ahí. Me denuncian el PRD por violar la veda electoral. Yo, que no soy candidato ni nada, no soy tampoco candidato de partido, ni dirigente, ni nada. Y que me van sancionando. Y me ponen una multa y no sé qué tanta cosa. En los del INE. Entonces, yo pues empiezo a pelear. Esa fue mi primer denuncia que enfrenté en el INE y en el Tribunal Electoral. Voy a la sala regional especializada, confirman la multa. Y después voy a la sala superior y ahí ya la sala superior me la quita. Pero me sancionaron a mí por eso, por lo que estoy comentando. Y solo fueron dos o tres tweets. Claro, ya como seis hoy. Nada más hoy. Y de una manera mucho más descarada porque estoy diciendo, hay que votar, marea, arroz y toda la cosa. Incluso, en fin. Entonces, yo podría, entre comillitas, esto de que ciudadanos no pueden realmente decir nada. Porque a mí me pasó ya. A mí ya me sancionaron. A ver qué dice la nota. A ver qué está buena. A ver qué dice. Ah, dice. Ahí está. La sala especializada del Tribunal Electoral aprobó sancionar al youtuber Ignacio Rodríguez, mejor conocido como el Chapucero. Ah, por violar la veda electoral. Lo anterior le va a promover el 5 y el 6 de junio un voto masivo para Morena. ¿What? Incluso llegó a pedir a la ciudadanía que se tomara una fotografía y que la compartieran por redes sociales, arrobándolo para darle un retit. Sí, efectivamente, lo hice. Pero también, si votaban por Anaí y por mí, también le erraron un retit. Pese a que hubo un inicio, no estaba contemplado sancionarlo alegando que no existe un vínculo entre el Chapucero y un partido político, los magistrados detallaron que sí tenía afinidad con Morena. Y por eso me sancionaron. Entonces, pues claro que es González, que es el líder de la Marea Rosa, el jefe, el patrón de Xochitl Galvez, el que lo puso. Pues, ¿qué más? ¿No? No estoy de acuerdo con la inexistencia. Para mí es evidente la violación. Estamos ante el manejo y presencia de personas que van adquiriendo determinada notoriedad porque Nacho Rodríguez es conocido en el mundo virtual su afinidad con Morena y el gobierno. Que se la ha reconocido como un youtuber pro 4T, dijo la magistrada Villafuerte. Lo importante es que tenemos seis publicaciones. Seis, wow. El día de la jornada electoral de esta persona que se titulaba de un canal de análisis, de noticias y de humor político que se llama Chapucero. El Chapucero, por favor. Es un personaje con cierta relevancia. Cierta, bueno, en ese momento sí. Y presencia que en veda lanzó comentarios como Se está activando otra vez el efecto de las elecciones. Hay voto más yo, Morena, que es innegable. Sí, es lo que les dije. Tengo buena memoria. Y pedía fotos de las boletas. Síganme compartiendo fotos de sus votos y a todos les daré retit. Recalcó la magistrada. Y sí, efectivamente. Y repito, inclusive, si votaban por el PRI o por el PAN. Y por mayoría de votos me pusieron una multa de 13 mil pesos por promover a Morena, así como las acciones que realiza el gobierno federal. Así que pone, pone el título. Así que bueno, si me pasó a mí, caray, le puede pasar a Claudio González. Honestamente, vuelvo a repetir, Claudio debería hacerlo, debería poder hacerlo. O sea, le soy honesto, ¿no? O sea, él sí debería hacerlo, aunque sabemos todos que es el jefe de Xochitl. Pero no es candidato, no es líder partidista. Pero a mí me pasó. A mí me sancionaron. Por lo que estamos viendo. Pues Claudio está en el mismo supuesto donde yo estuve. Y todavía con más obviedad. Porque él es dirigente de estas organizaciones que incluso salieron a marchar por Xochitl Gales. En fin, ahí está el tema de la veda. De una manera descarada, eso sí, los candidatos, como la propia Xochitl, como Paloma, como Lucy Mesa, como Sandra Cuevas, eso sí, eso sí, no hay duda de que están violando la veda electoral. Digo, para que quede claro. Ahí sí podemos decir que no hay ninguna cuestión. También, miren, Vicente Fox también está violando la veda electoral. Caray, vean, Fox. Clase Medieros, todas, todos, nos vamos el domingo, temprano, vamos a ganar presidenta Xochitl. Ah, ok. Está bien. Pero qué descaro, qué descaro. Yo creo que también, lo que pasa aquí es lo siguiente. Pues saben que van a perder. Pues ya te vale queso. Te vale más. Ya sabes qué vas a perder. Pues ya voy a romper todas las reglas. ¿No? Y no voy a perder por poquito, voy a perder por goliza. Pues más me vale queso. Qué veda electoral, ni qué ocho cuartos. Si ya le dije narcocandidata, narcopresidente, ya le di validez a la afección de Anabel Hernández. Pues qué sé de haber electorado, que ustedes creen que me van a detener. Y lo entiendo. Y lo entiendo.